... ...oncólogos de Luca proponen un proyecto para evaluar el impacto de las terapias con música en los pacientes con cáncer. Para sufragar la iniciativa llevan tres años organizando galas junto a la Fundación Cultural Don Pelayo... ...de la que es directora artística la soprano asturiana Tina Gutiérrez. Melodías como terapias que alibien el dolor, la depresión, la ansiedad, el insomnio... ...es lo que quieren prescribir junto con los tratamientos convencionales oncólogos de Luca. Desde hace tres años tienen entre manos un proyecto en el que aplicando terapias relacionadas con la música y las artes escénicas... ...ayuden a mantener a raya con menos fármacos los síntomas de sus pacientes. Vamos a controlar que esos pacientes que son sometidos a tratamientos, vamos a llamarlo así, con música... ...o participando ellos activamente en actividades musicales... ...conseguimos que tanto su dolor como los síntomas emocionales como pueda ser depresión, ansiedad, insomnio incluso... ...falta de calidad de vida en general mejoren. Un comité científico establecerá las terapias activas y pasivas que ejecutarán artistas de la Fundación Cultural Don Pelayo. Otra de las diferencias con programas similares es que investigadores de la universidad medirán a través de test... ...los efectos fisiológicos que mitiga el arte. Para tratar con enfermos es algo tan frágil, es algo tan difícil, que solamente los médicos son los que deciden qué tipo de terapia se puede utilizar. El proyecto incluye intervenciones puntuales en casos graves, pero tiene la ambición de extenderse a todos los pacientes... ...y saltar incluso fuera del hospital una vez que se hayan curado. Que las personas que han pasado por esto puedan también a través de charlas, de conferencias, transmitir su experiencia a los que lo están viviendo... ...y de esta manera transmitirle un estímulo positivo. No quieren que acabe este año sin que el proyecto sea una realidad. El empujón para el programa son dos galas benéficas a las que asistirá la mecenas Tita Cervera. El 6 de febrero en el Teatro Filarmónica y al día siguiente en la laboral, la bailarina Bienzai Valdés flotará sobre los escenarios... ...acompañada del lirismo de Tina Gutiérrez.